¡Hola, hola, hola! Soy Valeria Gómez y esto es U-U-S y es lunes. Pero, pero de una semana corta. ¡Sí! Una semana corta que inició luego de la hermosa entrevista pacífica. Las cagaditas, cagadotas de los gobiernos. Por partes, dijo Jeffrey Dahmer. El viernes nos almorzamos la noticia que se suspende la jornada laboral del jueves 31 de octubre, teniendo ahora cinco días de vacaciones. Nice, nice, nice. Y bueno, complementando esto con obligatoriedad para el sector privado. Así que si tu jefe no quería plegarse al decreto, pues denúncialo, amigo. Por otro lado, horitas después de este decreto, el TSE negó la apelación del partido Construye y este se quedó sin candidatos asambleístas nacionales para las elecciones generales 2025. Pero ya que estamos hablando de asamblea, esta sesionó el domingo. No es broma, nuestros legisladores bellos, preciosos y hermosos, trabajaron un domingo para tratar la nueva reforma energética enviada por el presidente Novoa. Ya vemos a la colo que nos trae todo lo que pasó en la asamblea. Hola Ari. Hello, hello, mi gente latina. Hola Ari, a ver, cuéntanos cómo estuvo ese debate. Duró cuatro horas y hubo de todo un poco. Como gritos. Todo mundo quiere soluciones y nosotros hemos intentado ser parte de esa solución. Ya le aprobamos una ley, no más apagones. Adivine qué. Estamos con apagones. Enterese, sáquese sus gafas de chuchaki y enterese que tenemos apagones. Un presidente que se dedica a viajar por el mundo, pagado por el Estado ecuatoriano. Y ríanse. Chuta, Anita, ¿le extrañaremos? No lo sé. En todo caso, ¿qué más pasó? Bueno, la presidenta de la asamblea dijo que no acatarán la suspensión laboral del jueves y horas después el Ministerio de Trabajo dijo que era obligatorio para el sector privado y público. Chuta, al menos nosotros no trabajamos. Pero bueno, ya veremos qué mismo pasa el jueves en el legislativo. ¿Y algo respecto a la ley como tal? Pues fue aprobada con votación unánime. Esta ley permitiría que empresas inviertan en proyectos de generación de hasta 100 megawatts. Recordemos que se podía hasta 10 megawatts y para los proyectos superiores a esta cantidad requerían un concurso público. Esto facilitaría el trámite al Ministerio. Además, Arcotel será la encargada de determinar el orden de pago a los generadores eléctricos mediante un fideicomiso financiado con el aporte de los usuarios. Incluso Arcotel tiene la posibilidad de priorizar los pagos privados si así lo desea. Me causa ruido lo último, pero como tú dices, Ari, seamos optimistas. Gracias, Colo. Gracias a ti, Vale. Pero eso no fue lo único que ocurrió el domingo, pues hubo el plato fuerte. Bueno, no tan fuerte, tal vez un postrecito y lo sirvió el señor presidente. Pero ya vamos a Dana Bustamante para más info. Hola, Vale, ¿cómo estás? Yo también diría que fue postrecito. Todos pedíamos que el presidente le ponga el pecho a las balas en esta crisis energética y bueno, sí, apareció y le lanzaron unas pelotitas de papel en las que dejó medio claro que en diciembre, se supone, que se acaban los cortes de luz. Si todo sale acorde a lo planeado, comparto, no digo, son predicciones, son probabilidades. Deberíamos de estar ya con el problema resuelto en diciembre. La crisis. El problema resuelto, ya no debería de haber apagones en diciembre. Ok, voy a ignorar que eso significa que todo noviembre estaremos sin luz, pero sigamos. Tu odio no es el único y el Prezi es consciente porque también dijo esto. Yo estaría, si fuese un ciudadano normal, yo estaría cabreado con el presidente si es que hay apagones. Sea culpa de él o no. Y eso es lo que se ha visto. Sí, 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 todo lo que tú quieras, Prezi. Pero a ver, yo quiero saber por qué no se hizo nada desde el inicio. Soy consciente de la sequía y bueno, todo eso, pero se sabía que íbamos a pasar por eso desde hace más de un año. Total. Todos nos preguntamos eso y el periodista se lo cuestionó. Pero, bueno, mejor veamos, veamos. La crisis de energía realmente se debe en gran parte a la crisis hídrica. O sea, el problema es que no hay agua. Y es la falta de mantenimiento, pues, hermanito. Si es que se ve aquí los 434 megas que nosotros le hicimos el mantenimiento, se lo pudieron haber hecho el año pasado. Había mantenimiento desde el año 2020 que no lo hacían. Sí, también lo puede haber hecho usted antes, pero bueno. ¿Y cómo? Pues acaso yo era de gerente de Selec en el 2020, 21, 22, 23. No, apenas llegó el gobierno, pero bueno, yo no le reclamo por eso. Yo estoy tratando de llevar reclamos de la ciudadanía. La ciudadanía dice, bueno, ¿por qué no hizo el mantenimiento desde el primer mes? Usted ya me ha contestado, estoy de acuerdo con usted. No es fácil. Sí, yo sé que esto no es fácil. Yo sé que esto no es fácil. Nice. Bueno, Vale, en todo caso, así más o menos se resumió la entrevista. Novoa asegura que en diciembre las cosas irán mejor y que deja todo bien bonito para 2025 y 2026 respecto a lo energético. Claro está. Bueno, ya veremos, dijo el ciego. Gracias, Ana. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando eso con sus likes, sus comentarios y compartan ese noticiero. Y por supuesto, suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen, se les va a acabar los megas en el mismo momento en el que se les va la luz. Un abrazo y nos vemos mañana. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.